Por un mal diagnóstico médico en el Hospital General de Chetumal, un joven de 35 años de edad se encuentra internado en la clínica Carranza, con problemas graves de encefalitis cerebral provocada por las altas temperaturas a causa del virus del dengue. Los familiares denuncian este caso. Es mi queja, como ciudadana y como hermana, y como ser humano, porque no se vale que el mentado doctor Sánchez diga no es dengue, lléveselo a su casa. Si lo puso en riesgo de morir, ya sabe quedar mal para toda su vida. La queja de los familiares es por negligencia del personal del Hospital General de Chetumal, a no atender de forma adecuada, ya que se presentaba todos los síntomas del dengue. Un médico le dijo que no era dengue, que era una simple deshidratación que mi hermano tenía, y que le iban a dar de alta como a las 10 de la mañana. Entonces, pues, yo le dije a mi cuñado, pues, pregunta entonces qué es lo que él tiene. No es que dice el doctor, que es una deshidratación. Ya mi cuñado entra y ya lo ve en el pasillo. Me dice que, de hecho, no lo tenían ni en camilla ya. Recetaron ampicilina y paracetamol nada más en el Hospital General, y él lo siguió tomando. Y ya en eso de ayer, pues, ya no se levantó. O sea, ya le empezó a atacar el dolor de cabeza, así fuerte, fuerte, y empezó a delirar. O sea, ya decía incoherencias, no sabía ni lo que decían, ni conocían, ni nada. Entonces, pues, mi mamá se asustó y ya fue que lo trajo aquí a la Carranza. Ya le hicieron la valoración, ya lo pasaron a urgencias y le hicieron otros estudios, análisis de la sangre y de la orina. Y así fue cuando se encuentran de que sí, efectivamente, es un dengue positivo. Señalaron que interpondrán una denuncia ante los derechos humanos debido a que su condición física se encuentra decaída, ya que no lo atendieron a tiempo y que debido a la fiebre que tenía, causó un problema de encefalitis cerebral. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias. Gracias. Gracias.